En este vídeo te voy a enseñar un truco de dinero en GTA V para conseguir 5 millones por minuto así que míralo hasta el final porque te vas a hacer millonario sí o sí pero antes de empezar quiero decirte algo, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y dale like y tenemos 70% de descuento en nuestra web criticalgta5.co en la descripción puedes comprar un pack de millones o el curso para aprender a chetar cuentas como estas que chetamos nosotros era nivel 1 y tenía un millón, le hemos puesto nivel 8000 y más de 300 millones todo desbloqueado, todo comprado, estadísticas al máximo así que este es nuestro Instagram criticalgtav donde subimos opiniones y resultados de clientes cada día para que veáis que somos 100% reales y que somos los mejores de GTA V chetando cuentas también podrás hacernos cualquier pregunta dicho esto empezamos con el truco bueno esto es un truco sin ayuda, solo sin requisitos para todas las consolas y es muy fácil y rápido ¿vale? lo primero que tenemos que hacer es venir a esta ubicación que os estoy enseñando ahora mismo en el mapa así que simplemente venimos a esta ubicación y vamos a entrar justo aquí en el banco vamos a ir al cajero ATM, al cajero automático de dinero dentro del Pacific Standard que es el mayor banco de GTA V Online supongo que ya lo sabéis bueno lo que haremos ahora será entrar al cajero como vais a ver que yo hago bueno una vez hemos entrado al cajero vamos a hacer lo siguiente vamos a ingresar todo el dinero que tenemos en la mano lo vamos a ingresar a la cuenta bancaria y una vez hemos hecho esto vamos a verificar perdón que tenemos reaparecer en última ubicación en el menú de interacción abrimos el móvil, vamos a internet, vamos a Maze Bank y vamos a retirar todo lo que podamos ¿vale? vamos a hacerlo 5 veces, vamos a retirar yo tengo 1 millón, retiro 1 millón, ingreso 1 millón ¿vale? el millón que he retirado lo he ingresado y esto lo vamos a hacer 5 veces en total así que lo voy a hacer 4 veces más y es por eso que me van a dar 5 millones porque lo voy a hacer 5 veces pero lo podéis hacer 10, no podéis hacer 2 veces, una la que queráis yo ya lo voy a hacer 5 ¿vale? no hace falta que tengáis 1 millón, si tenéis 100.000 pues lo hacéis con 100.000 con lo que tengáis, con lo máximo que os deje que si tenéis más de 1 millón lo máximo será 1 millón así que bueno, una vez hemos hecho esto vamos a entrar al cajero automático de nuevo y vamos a ir a últimos movimientos y ahora vamos a desconectar el internet una vez que estamos en el cajero y le damos a últimos movimientos vamos a desconectar el internet y como veis aquí al desconectar el internet ahora lo conectamos de nuevo, nos enviará al modo individual ¿ok? y ahora volveremos a entrar al modo online y si todo ha ido bien, al entrar al cajero os tiene que reaparecer en el Pacific Standard ¿vale? obligatorio una vez ya vamos a entrar a GTA Online entramos a la sesión y es muy importante que ahora cuando llegues a la sesión de GTA Online entres al cajero pues donde hemos hecho el truco y al entrar deberían de darte los millones que has retirado e ingresado en mi caso yo lo he hecho 5 veces con 1 millón y es por eso que me van a dar ahora 5 millones como vais a ver, ahora voy a tener 5 millones más que cuando empecé el vídeo así que gente, aprovechad este truco al máximo como veis aquí ya me han dado el dinero aprovechadlo antes de que lo parcheen porque dura muy poco este truco y si queréis ser millonarios sin hacer trucos sin hacer golpes ni nada puedes entrar en criticalgta5.co en la descripción y ahí podrás comprar un pack de millones con 70% de descuento por el nuevo DLC o el curso para aprender a chetar cuentas como nosotros que es increíble vale